Los 22 hoteles de la cadena Río en México recibieron el pasado jueves en Cancún la certificación 2023 Código de Conducta Internacional del Sector Turismo para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial, TECOB. Norma Elena Negreta Guayo, representante en México de TECOB, destacó que la renovación en esta certificación obedece a la política de cero tolerancia a la explotación sexual comercial de los niños y adolescentes que mantiene la empresa española y que extiende a proveedores y otras empresas con las que colaboran. El acuerdo es una certificación luego de que los hoteles Río cuentan con una política ética corporativa de cero tolerancia a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, no solamente que involucra a toda la cadena en el país, sino también a toda la cadena de valor con la que trabaja el Río en México. Consiste también en capacitar periódicamente a todos sus colaboradores en la implementación de su protocolo, tienen un protocolo especializado, específico de atención a estas problemáticas. La representante en México de TECOB señaló que la pandemia incrementó la vulnerabilidad de muchas comunidades en los destinos turísticos y las niñas, niños y adolescentes muchas veces se encuentran defensas frente a los delincuentes sexuales. Por lo tanto, es importante el acompañamiento desde las propias empresas, desde la industria privada, en coordinación con las autoridades para poder detectar oportunamente y prevenir que esto suceda tanto en las instalaciones de los hoteles como en el contexto inmediato. Así es que me parece que es un paso muy interesante, muy importante, siempre con la mira de la protección de las niñas, niños y adolescentes. El evento de formalización de la certificación de los hoteles en México se realizó con la presencia de Óscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo y Alma Tecillos, directora de Responsabilidad Social Corporativa América de la Cadena Río. Con imágenes de Javier Celis, informo para la Notivisión, Víctor Salazar.